Hasta el mes de abril del presente año, la deuda del gobierno de El Salvador con los ahorristas de las administradoras de fondos de pensiones es de unos 55,2 millones de dólares. Incluyendo todo el 2017, ascendería a unos 230 millones. Este dinero ha sido tomado por el Estado en calidad de préstamo y se ha venido acumulando desde el año 2006. Para cumplir con su deuda, el Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de 282 millones de dólares en bonos, sin embargo, el Pleno no lo aprobó. La medida no solo pone en riesgo a los trabajadores y pensionados, sino al país entero, ya que para algunos analistas se puede producir una baja en las calificaciones de riesgo y aumento de tasas de intereses. Por su parte, el gobierno, encabezado por el presidente Salvador Sánchez Serén, responsabilizó al partido Arena por no dar los votos necesarios para avanzar con el presupuesto y emitir la deuda que cubriría los pagos pendientes. El déficit económico del país centroamericano no es nada nuevo. En el año 2016, Sánchez Serén decretó una emergencia económica ante la falta de liquidez y llegó a comprometerse a impulsar una ley de responsabilidad fiscal.